¡Hola! Estoy en Pamplona para ver las calles donde corren el encierro en la fiesta de San Fermín. Cada día, entre el 7 y el 14 de julio, hay un encierro. En el encierro, un grupo de toros corre junto a muchas personas por estas calles en un recorrido de 850 metros. Los encierros son por la mañana y empiezan a las 8 en punto. Este es San Fermín. Cada día antes del encierro, los corredores le cantan una canción para pedirle protección. El encierro empieza aquí, en la calle de Santo Domingo. Desde aquí van para la Plaza de Toros. Puedes ver estas imágenes por televisión. Primero corren por esta calle muy inclinada. Pasan por delante del ayuntamiento y salen de la plaza por aquí. Estas barreras están para proteger al público y para evitar accidentes. Después van por la calle de los mercaderes. Luego giran a la derecha y corren por la calle estafeta. Es una calle llena de bares. Te la recomiendo para ir a comer o tomar algo. Luego los toros y los corredores giran a la izquierda y entran en la plaza por esta puerta. En la plaza esperan miles de personas para ver el final del encierro. Un amigo me envió por teléfono estas fotos. Para mí los encierros son muy peligrosos y hay demasiados corredores en la calle. Al Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway le encantaba esta fiesta. Para él los sanfermines eran apasionantes. Los corredores necesitan estar en buena forma y entrenar como mínimo tres veces por semana. En los años 2020 y 2021 suspendieron los sanfermines por la pandemia del COVID. Mucha gente quiere venir a Pamplona estos días para vivir el ambiente festivo. Es difícil encontrar alojamiento en Pamplona esta semana. He encontrado esta habitación para dos personas para la noche del 9 de julio por 433 euros. También quiero dar una vuelta por la ciudad para conocer más lugares de Pamplona. Pamplona está en el Camino de Santiago. Mucha gente pasa por esta ciudad para ir hasta Santiago de Compostela. En esta plaza hay mucho ambiente por la tarde, cuando hace menos calor. Mucha gente va a la ciudadela para pasear o para ver actividades culturales. El próximo año no sé cuándo tendré vacaciones, pero quiero estar en España por el mes de julio.